Hola amigos, bienvenidos de nuevo a la cocina de Mimi. Me da gusto poder saludar a cada uno. Mando saludos para mis amigos mexicanos de Texas, California, de Jutiapa, de Santa Rosa, de El Salvador, de Perú, de Quetzaltenango también, de Guatemala. Agradezco todos los saludos y comentarios que nos han mandado. Gracias por el aprecio que le tienen a mi mamá. Algunos piensan que es mi abuelita, pero no, ella es mi mamá. Yo le digo abuelita porque todos le decimos aquí en la casa abuelita, pero ella es mi mamá. Gracias por el aprecio que le tienen. Ella también le manda muchos saludos. ¿Quieren decir algunas palabras? No. Ustedes la micharon. Bueno, ahorita vamos a preparar unos bocadillos de coco blancos. Vamos a hacer los blancos. Si ustedes le desean, le pueden a la hora de preparar, cuando yo les voy explicando, si ustedes lo desean en casa, le pueden agregar algún color natural o vegetal que sea comestible, de lo que se le echa a los pastelitos. Le pueden agregar para que salgan de color rosado, amarillo, verde, lo que ustedes desean. Lo natural, lo que preparamos nosotros aquí, es el blanco. Y vamos a utilizar azúcar blanca y los cocos. Ahorita vamos a ver el procedimiento. Muy bien, vamos a utilizar cuatro cocos sazones, pero le vamos a quitar todo. La vez pasada en las cocadas solo quitamos la cáscara. Ahorita no, tiene que ser todo para que quede completamente blanco. Muy bien, ahora vamos a quitarle el agua a los cocos. Si ustedes lo desean, lo pueden quitar antes o después de pelarlos. Luego los vamos a cortar en trozos pequeños, porque los vamos a pasar a la licuadora. Muy bien, ahora vamos a pasar a agregar un poco en la licuadora. No demasiado para no forzarla tanto, hay un poco de agua. Lo vamos a licuar. Muy bien, quiero que vean cómo salió de finito. Miren, tiene que salir finito, finito. Muy bien, hemos terminado de licuar el coco. Ahora vamos a agregarle el azúcar. No le vamos a agregar todo, sino va a ser por poco. Echen la mitad. Muy bien. Muy bien. Vamos a irlo moviendo. Le va a agregar... Ah, ya le dije, hermano. Le va a agregar el resto de azúcar. Le voy a... Sí, pues noto, pero... Ah... Sí. Vale. Bien. Esto ya está. Como pueden ver, ya tiene el punto. Lo vamos a sacar. Muy bien, lo vamos a hacer aquí en este moldecito que tenemos con un nylon. Cuidado, no lo voy a quitar. No. Vamos a esperar. Sí, pues que está en frío. Muy bien, amigos. Si les gustó el video, pueden suscribirse al canal y compartir el video. Aquí dejamos para que se secara. Tal vez unas cuatro o cinco horas. Ustedes pueden ver que esto ya esté duro. Es porque ya está. Lo vamos a cortar. Ustedes van a decidir el tamaño que más prefieran. Miren. Miren. ¿Cómo nos ha quedado? Vamos a darle un pedacito a la abuelita que es la que aprueba primero. Aunque se quede sin vuestras. Podemos cortar las tiras en parejas. Y ustedes pueden ir haciendo el diseño que más les gusta, el tamaño. Espero en Dios que les haya agradado el video. Recuerden siempre que el coco tiene que estar bien en sazón y no agregarle tanta agua para que nos salga bonito. ¿Qué le parece? Sí. Está rico. Muy bien, amigos. Que Dios los bendiga. Espero que lo disfruten. Ay, gracias. Porque me mandan saludos y yo les mando un abrazo.